Hola niños del Kinderá, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a comenzar trabajando con el número 13. Así que pongamos mucha atención. El número de día es 13. Salta sobre el 13. Un repito. Salta sobre el 13. Así. ¡Hacamos las 13 veces! ¡De acuerdo! ¡13! ¡Ese es el número de día! ¡Eso fue divertido, Beto! Ya chicos, y luego de haber visto el video del número 13, en su guía enviada van a hacer lo siguiente. Van a poner su nombre, la fecha de hoy, van a contar los elementos, cuántos hay, van a pintar tres elementos y van a pintar el número 13. Y luego acá abajito van a trazar por la línea punteada cada uno de estos números. Luego van a continuar en la siguiente hoja, repasando el número 13 con un lápiz por dentro, pegando muchos 13 dentro del cuadradito, encerrando solo los números 13 que se encuentran dentro de este rectángulo. Y después van a poner el número que va antes del 13 y el número que viene después del 13. Ya, acá van a colorear los pétalos, que en este caso tendrían que ser 13 pétalos. Van a formar un conjunto con 13 estrellas. Van a escribir el número 13 siguiendo la línea punteada. Lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Ya? Y luego que terminen de trabajar con esto en el 13, van a armar conjuntos con elementos de su casa, cualquier elemento. Semilla, lápice, tapitas, lo que ustedes tengan. Y esos conjuntos los van a enviar o a través de un video o a través de fotos. ¿Ya? Con la actividad del número 13. Ya chicos, esa es una de las actividades del día de hoy. Que tengan un muy buen día y cuídense mucho. Chau, chau.